Te cuento, o sea, yo la verdad que siempre tengo sueños bastante boludos, de que estoy volando, de cosas simples, pero sí me viene pasando que estoy teniendo sueños extremadamente raros, o sea, la verdad que es lo que yo sueño, que, por ejemplo, uno de los últimos sueños que tuve fue que había un terremoto y vivía toda esa situación, si bien no era como actual, pero era bastante actual. ¿Perdón, un terremoto en Argentina o en Buenos Aires? Viste esos sueños donde vos estás como atemporal, donde no sabes dónde estás. No sé, yo estaba cerca, digamos, de lo que sería mi casa, pero sí. Y bueno, también soñaba con, había un incendio muy duroso, y se veían como animales. Viste esos sueños que a veces vos te pasas de que vas y volvés en los sueños, y no terminás entendiendo qué es, en dónde estás. Lo loco de esto es que yo soñaba que estaba con mi familia, y veíamos todo esto, pero no podíamos salir de nuestra casa. Claro. Y yo les hablaba a mi familia y no me respondían, y yo decía, ¿por qué no podemos salir? O sea, no podías salir de tu casa. Sí, no me dejaban salir. Ah, no te dejaban salir. No, no podíamos salir, nadie salía. Y en eso, o sea, yo les trataba, les hablaba, viste que a veces te pasa que no sabían hablar y no conseguís que te respondan. Sí. Y yo les hablaba y les decía, bueno, pero saldríamos, todavía hay que ir a comprar. Y en eso, abre la puerta mi viejo, y entra todo vestido con una máscara. Viste ya las, tipo como las de, esta C que usan en las películas, que vienen con dos filtros a los costados. Ah, no, yo me imaginaba máscaras de carnaval de monstruos. No, una máscara como de gas. No, 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 máscaras para respirar. Para poder respirar. O sea, que había un escenario donde no se podía respirar al aire libre. Claro. Y bueno, y en eso, yo consigo por medio del celular, este fue lo más largo, o sea, lo más loco, de que en el celular veo que hay como un virus de película. Yo tengo en la pieza, ahí sí estaba en mi casa, y en la pieza tengo una ventana que iba a la calle, y leo la noticia de que había como un virus, y enseguida lo que me hizo fue mi larga calle, y era la calle de ahora, o sea, digamos, la calle como la vemos hoy. Claro, no, no es que... No soñaste algo del futuro, digamos. Es algo que... Sí, o sea, no había algo diferente, no había autos volando. Y el tema era que toda la gente que yo veía en la calle, iban todos cubiertos. Claro, que no se podía respirar, había algo en el oxígeno, no se podía respirar en la calle. Lo que yo leía en el sonido era que había un virus. ¿Un virus? Bueno. Bueno. Y dentro de las noticias que empiezo a ver, que pasaba de que los gobiernos no dejaban salir a la gente de la calle. ¿Los gobiernos? Una cosa parecía, no sé si dice la película esta, la que sale a un horario y sale a matarte. La purga. La purga. Sí, que se estrenó hace poco. La purga. Sí. Bueno, una cosa así parecía. Bueno, impresionante. Donde no podían salir a la calle, no había nadie matándose en la calle, pero sí de que había que salir protegido. Fuerte, fuerte. Gracias, Diego, por compartirlo. Y ahora me levanté mal. Bueno, gracias por compartirlo. No, por favor. Te mando un abrazo. Muy bueno el programa. Gracias. Chao, chao. Estamos en vivo. Numeral Susto Pop. Numeral Susto Pop. Como siempre les decimos, son historias reales. Numeral Susto Pop, Juan Manuel Palacio.